Mi amado habló y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ve Mi amado habló Y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ve Mi amado habló Y me dijo Levántate Oh amiga mía Hermosa mía Y ve Porque aquí Ha pasado El invierno Se ha mudado La lluvia ya se fue Y ve Y ve Y ve Y ve Y ve